En Panamá, en la región de Cerro Azul, cuatro adolescentes mataron a una misteriosa criatura y para algunos se trata de un extraterrestre, mientras que para otros de un animal no identificado. Ahí lo tienen. De acuerdo con los jóvenes, la criatura intentó acercárseles, pero se asustaron y la mataron a piedras. Después le tomaron estas fotos que le han dado la vuelta al mundo. El cadáver está siendo analizado por zólogos, que si bien reconocen que se trata de una especie no identificada, no lo catalogan como un extraterrestre. Exclusiva de un extraterrestre, señores, por favor, me le ponen el CG. Es exclusivo de C4. José Casís, en una investigación especial, grabó, captó lo que usted ve en pantalla, lo que pareciera ser un extraterrestre en el sector de Cerro Azul. Y tenemos aquí en el estudio a José Casís. Mientras que vemos estas imágenes, José, de verdad que es algo extraño. Este cuerpo que fue encontrado en Cerro Azul. Nárrenos, lo que vamos a ver mañana en un reportaje. Este cuerpo fue... 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 matineando. ¡Vamos adelante! Pero si me quiero reír, hay que irnos. ¡Ay! ¡No te ríes! ¡No te ríes! ¡No te ríes! ¡No te salúas! ¡No te salúas! ¡No te salúas! ¡No te salúas!